¡Hombres! Nunca le digan gorda a una mujer, porque ella sí puede adelgazar, pero a ti nunca te va a crecer. Que se te grave eso. Disculpenme, estoy un poquito fuera de onda porque no me dejan dormir. Me levantaron, uno me levantó a las 4 de la mañana, luego otro me levantó a las 5 y media. Y ya. Es el precio de tener los hijos. Este es un aprendizaje para mí. Me dicen mis primos que en los próximos meses quieren ellos dos ir a unas vacaciones que si no les cuido yo los niños. Es por algo que recibí yo la votación de que sacerdote. Los niños son muy bellos y todo. Y es muy bonito pasar tiempo con ellos y después regresarlos. No huevoneen ustedes, cocinen para sus hijos. ¿Cuántas personas no cocinan para sus hijos? Solo los llevan a McDonald's o a los restaurantes y por eso los niños están rechonchetes. Tenemos un problema gigantesco y más en la comunidad latina de tantos niños obesos. Por eso hay, por eso hay tanta diabetes en los niños. Tienen ustedes que cocinar para sus hijos y alimentarlos saludablemente. Tienen que alimentar a sus hijos saludablemente. Detesto eso cuando hay hombres que le digan gordas a las mujeres. Esas lonjas de donde le crecieron. De darte hijos. Cinco hijos. De cinco hijos le crecen. Y hay hombres bien tontos que les gusta todo falso. Y les hacen sentirse mal a las mujeres. Pobrecitas. ¿Cuántas se están operando por tener unos viejos que les reclaman el cuerpo? ¿De dónde vienen esas babosadas? Si tiene sus chichis de caídas es porque estaba dando el pecho a los niños. O sea, por favor. Yo sé qué están pensando ustedes. El padrecito ya está súper zafado. Se volvió completamente loco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hello, hello. Hello, hello. ¿Qué le dijo una manzana a una pera que estaba esperando en una parada de autobuses? Y usted, ¿desde cuándo es pera? Y la pera le contestó a la manzana, yo siempre he sido perra. Perra. Todos nos vamos a morir. Todos los hombres nacen, pero no todos los hombres viven. ¿Eres uno que no más nació, pero no vive, o eres uno de los que viven? Pa' vivir hay que sentir. Y pa' sentir hay que arder. Eso te deseo que te arda. No el culiacán, lo que les arde a muchos de ustedes, sino que te arda el corazón. Con el fuego de vivir, con las chispas de vivir, con la energía de vivir. Eso es lo que quiere Dios. Y pa' eso se requiere la cruz. Entre más flaco el vato, más grande es su aparato, que se te grave eso. Por eso todas las golosas andando atrás de mí. Yo ya las conozco. Viejas encimosas, ¿no las han visto ustedes? ¿Por qué? Por mi cuerpo jugoso. Porque ha adelgazado. Se les antoja. La manzana prohibida siempre sabe mejor. ¿O no? Así es, yo ya las conozco. Ya las conozco. Ya las conozco. Cuando ya se regresan a Polonia, van a ser seis. Ya compré estas cositas, las pruebas del embarazo. Ya lo compré para ellos. Dije, ya que aquí están ustedes, aprovechense que yo estoy, yo les cuido los niños y todo, los saco al parque, los saco a donde sea. Sí, pero no, eso es rápido. No, tiempo. No, yo les doy su tiempo. ¿Qué opinan de esto? Comenten todos. Comenten. Comenten. ¿Por qué? Porque en Polonia, por cada niño que tienes, te paga el gobierno 500 pesos polacos. Y una mujer que ya dio luz a cuatro niños, tiene derecho a jubilarse. Ya no tiene que trabajar. No. No.